El árbol de Guanacaste El árbol de Guanacaste fue declarado como el árbol nacional de Costa Rica el 31 de agosto de 1959. Durante el gobierno de Mario Chandy Jiménez fue escogido como homenaje a los guanacastecos por su anexión del partido de Nicoya al país en 1824. En estado natural el árbol de Guanacaste se distribuye en ambos litorales, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, pero es más común en el Pacífico, en altitudes que rondan los 0 y 130 metros sobre el nivel del mar. Se han encontrado espécimes en México, Centroamérica y en el norte de Sudamérica y en las Antillas.